Buenas tardes a todos, hoy es viernes 9 de agosto, son las 5 y media y me acaba de llegar un mensaje de que ya está el análisis genético, los resultados. Igual me trago mucho hablando porque estoy muy nerviosa, Turi, no tanto. Entonces, le he dicho a Rebe que quiero que sea la primera en mirarlo y que ella sea la encargada de decirle a la persona que compre las cosas para hacer el gender reveal si es niño o si es niña, que ya sabéis que va a ser niña, de hecho me he puesto la gorra rosa para seguir manifestando a Gigi. Vamos a ir al bazar aprovechando... Es nerviosa, ¿eh? Sí, es súper nerviosa. Vamos a ir al bazar para ver si tienen los típicos churros de estos de confeti o de humo, yo creo que mejor humo que confeti a la hora de limpiar va a ser mejor, para ver si los tienen y vamos a comprar rosas y azules porque no podemos esperar más y cuando Rebe le diga a mi padre que es niña, pues hacemos lo de los rosas. A ver, yo digo muy claro que es niña, muy segura y tal, yo no sé lo que es. Bueno, yo sé lo que es, pero no lo tengo confirmado, es intuición mía de que yo quiero que sea niña y es niña, pero realmente no sé lo que es, puede ser perfectamente niña y le querremos igual. Bueno, lo veremos, lo veréis ahora en cinco minutillos, más o menos. Y no pasa nada, pero si me veis tan segura decir que es niña es porque yo desde el primer momento es niña y es ginebra. No os preocupéis que antes de acabar el vídeo sabremos si tiene razón. Así que bueno, vamos al bazar a ver si están los cosos estos, luego haremos tiempo, vamos a ir un poco a la nave a trabajar para hacer tiempo porque Rebe no me ha contestado todavía, no lo ha visto y ya está, ya está. Le voy a decir a Rebe también que se grabe su reacción porque ya sabe las ganas que yo tengo de ser nena y le voy a decir que se grabe su reacción. Este trozo solo lo pondré si es nena. Si es nena, ¿por qué no? Va a ser feísimo que diga, nena, nena, nena. ¡Ah! Estoy muy nerviosa. Estoy, con Antonio no estaba tan nerviosa, pero es lo que dice Toni. Toni no es tan nervioso porque a Toni le da igual si es nena o nena. O sea, yo, por suerte, caerme contigo, pero en realidad, pues quiero que sea niña pero por ti. Pero de verdad, si es niño, pues joder, tener una dupla. A ver, el mejor amigo de Antonio. El mejor amigo de Antonio. Total. Va a ser una dupla inigolable. Dos animalillos. A mí me pasaba igual con Antonio. No estaba en nada nerviosa la revelación del sexo porque yo quería niña pero me daba igual. Y como a Toni le hacía tanta ilusión, sí, le hacía tanta ilusión que fuera niño, pues me daba igual. Yo prefería niña pero como a él le hacía tanta, tanta ilusión y él con Antonio estaba muy nervioso al final y yo no. Pues ahora yo soy la que está nerviosa porque quiero sí o sí que sea niña y como a él le da igual, pues no. Es que encima recuerda que con Antonio compraste los palos y nos fuimos desde Madrid hasta Caravaca cuatro horas sin saberlo. Claro, aquí hay un tema y es que este fin estamos hasta arriba de curro porque Toni el domingo se tiene que llevar a Madrid un cargamento de agendas. Entonces estamos hasta arriba de curro. No, no tengo, no tengo tanta paciencia, no puedo esperar tanto. Entonces lo vamos a hacer, ya, nos acaba de llegar el resumen, yo es que lo miraría. O sea, sé que de aquí al miércoles lo miraría, es que lo sé, o sea, soy incapaz, tengo todos los credenciales, es mi cuenta, es que lo miraría. Entonces lo vamos a hacer todo así un poco deprisa y corriendo también, te digo, miramos nuestra manera. ¿Aquí? No, la siguiente. Y ya está, vamos a comprar, es que es eso, vamos a comprar hasta los estos de los dos colores. Para ir lo más rápido posible porque yo no puedo esperar. Así que nada, ahora os cuento más. Nos acaban de decir que no tienen esto del sexo. Estamos mirando a ver si hay algo parecido. Y estamos buscando aquí en los globitos y en las cosas a ver qué nos puede servir, pero claro, todo se ve. Todo es o rosa, o azul, o dorado, o plateado, o abrillo, verde. Entonces no sé muy bien qué hacer. A ver, mira, podemos comprar. Lo miramos nosotros y si lo miramos nosotros y le damos la sorpresa a Arian, le damos la reacción y le damos la sorpresa a tus padres. Y miramos el informe a nosotros. Miramos el informe a nosotros y compramos globos verdes. Rosas. Rosas y azules. O sea, los compramos verdes y amarillos, como en clave. Vale, entonces miramos nosotros el informe y la sorpresa se la damos a mis padres. Es que encima no hay nadie en la familia aquí. Los únicos estos son de colores ya por fuera. El rosa es rosa por fuera, el azul es azul por fuera, los globos son globos. Claro, claro, claro. Y luego, imagínate, llenar un globo random con confeti por dentro. ¿Quién hace esa tarea? Ya, ya, ya. No, es que hay que hacerla ya. Venga, vale. Vale. Vale, a ver. A ver, pues ya tienes disponible el resultado de tu analítica. Número de muestra tal. Utiliza el acceso rápido aquí. Queremos acceso rápido. Aquí, ¿no? Sí. De Nelly. Te lo sabes, ¿no? Sí, claro. No lo digas. Fecha de nacimiento. Te lo sabes, ¿no? Sí. No me lo cuesta. Te lo sabes. Tres caítes con un otro amor. Ya. No me lo dejáis sufrir tanto, amor, ya, por favor. Dale, dale, dale. Lo único que le deis. ¿Le he dado? No, quita tú. Vale, a ver. Esto no. Espera, espera, está aquí. ¿Dónde? Tienes 30 años, ¿no? Sí. ¡Ah! ¡Ferio! Espera, vamos a caerlo. ¿Qué te vino? ¿Qué te ha dicho? ¡Ginebra! ¿Qué es esto? No lo sé. A ver, y a ver. No se detecta. ¡Ay, no! No había visto esto. Bajo riesgo de todo. No se detecta aneuploidía. Aneu... No, no. Está muy bien. No sé qué va a ser el ginebra así, ¿eh? ¡Ginebri! Yo no sabía. Vamos a comprar luego rosas. Yo sé que el sexo no es rosado azul, pero es lo más rápido para que se entienda. ¿Y estos que son como más rosas? ¿En verdad? Están más. ¿No? Están como más... A ver, amor, ¿qué es lo que es? Yo tiraría confeti dentro de casa. Toda por todo. Que no, que no, que no. Olvídate, mi madre nos mata. Venga, ya. ¿No? Vamos a olvidar confeti. ¿Qué no? Que sí, que sí, que sí. Que sí, que sí, que sí. Luego limpias tú. Y hemos ido al chino y hemos comprado, si veis cambios de calidad de imágenes, porque estoy sin batería en la cámara, no nos esperamos grabar este vídeo hoy, entonces vamos grabando con móvil cuando la cámara se apaga y se está cargando la batería y con cámara cuando podemos. A ver, como los globos son un rollo hincharlos todos, solo hemos comprado dos paquetitos de 10 unidades cada uno. Y luego, ¿para qué abulte he comprado este tipo de cosas? En varios tonos de rosa, más grandes, más pequeños, o sea, de todo, ahora coger el cinta de carrocero para pegarlos en el coche. Y luego esto. Entonces voy a coger cinta de carrocero y unas tijeras, los globos, si no los vamos a llevar hinchados, bueno, y nos vamos a tomar unos gin tonics para acelerarlo, como tú no puedes. Bueno, a ver, y bueno, y montamos todo el coche y le irás a entrar pitando a los rayos para que mis padres de la empresa. Lo veréis, lo veréis. Así que... ¡Vamos! ¡Vamos! Misión cumplida, ya tenemos todos los globos hinchados y lo otro lo vamos a poner directamente allí. Destacar que vamos a decorar el coche en la puerta de mis padres justo antes de entrar. ¿Tenemos celo? Sí, he traído de todo. No va a pasar en... Vamos, no vamos a ir por el medio de la carretera con el coche lleno de globos rosas por fuera ni nada de eso. Lo vamos a hacer todo en la puerta de ellos para que solo sea llamar, que nos abra y entrar. Que sí que esto puede crear polémica, pues aclarar que no. Y nada, ya tenemos todo inflado. Vamos un poco a contrarreloj para que el niño tampoco se duerma y no despertarle cuando estemos pitando. Y nada, es un día un poco de locos, una tarde un poco de locos. Luego yo quiero cenar algo para celebrarlo, algo rico, me apetece. Pizza de la Giovanni. Pizza de la Giovanni, que es una pizzería de caravaca que está buenísima. Parece que me paga el pulso, pero es que la verdad es que es la mejor pizza que he probado en mi vida. Sí, está muy buena. Pizza de la Giovanni. Si venís a caravaca no podéis parar aquí, o sea, tenéis que ir. Tenéis que probarla. Es la mejor pizza que has probado. Sí. Y que está muy, muy buena. Me piden de patatas machillos. Tienen de echar algo que es súper mala y que es súper. Ahora, como vamos a pedir, os la enseñaremos también y acabamos el día. Y sigo nerviosa. Yo veo esto rosa y no me lo creo. Porque yo siempre he querido tener una niña, siempre he querido que se llame Ginebra, entonces que pase es como que surrealista para mí, porque Antonio es mi bebé, lo amo, lo adoro, es el amor de mi vida, pero siempre he querido una Ginebra. Entonces estoy como súper ilusionada. Ya está. Vamos a preparar todo. Ginebri. Yo no sabía. Ya estamos en la puerta de mis padres. Bueno, estamos en el inicio de la urbanización y ahora la misión es que ni nos vean ni nos escuchen. Así que vamos a empezar a colocar todo lo más rápido que podamos y entramos. Estoy deseando. Bueno, chicas, estamos aquí. Casi me ataca una avispa. Pero he salido yo. ¿A qué sí, Vic? Ya te estoy dejando ahí el celo. Bueno, en realidad, como... Como yo estoy grabando, en realidad no estamos yendo todo lo rápido que podemos. No, 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 sigo grabando esto mucho mejor que haciendo cosas. Han sobrado cosas, pero creo que no necesitamos más. Hemos llenado literalmente todo el coche y por la parte de atrás hemos puesto como las banderitas estas y nada. Ya vamos a contarlo. La idea es que Toni empiece a pitar muchísimo. ¡Ah, una avispa! Tanto como para que salgan. No vayas muy rápido que se nos vuela todo. ¡Ay, ay! ¡Venga! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Dios mío! A ver, se puede volar algo, ¿eh? ¡Qué crees, Rebe, qué crees! ¡Qué crees, Rebe, qué crees! ¡Sí! ¡Pues claro! ¡Es mi río! ¡Ah! Pues si ya lo sabíamos. ¡Sí, ya! 9 de la noche y acabamos de recoger la cena. Os la voy a enseñar y dejamos el vlog por aquí. Mirad, hemos pedido una pizza de cuatro quesos, esta que es nuestra favorita, que es con jamón yoripica un poquito. Esto que es un burrito. Y unas patatas, tipo las del Foster Hollywood, que me encantan. Mirad, unas patatitas. Y nada, que aproveche. Espero que os haya gustado muchísimo. Nosotros estamos súper contentos y emocionados. Y nos vemos el domingo que viene en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!